La perfección Pensaba en lo perfecto que me había hecho el creador Entonces, la tosca sonrisa del cuerpo se hizo fuego en mi ventana Preguntó por lo perfecto de mirar una existencia Y le dije que se callara Entonces, gastó ¡Qué poco calma tienes y qué infeliz debes para ese estorzo de carne Que se queda pútil dando a cortesina con el tiempo! No murmuré Mi silencio tal vez fue la única respuesta Pensé una vez más en lo perfecto Pero el cuerpo replicó en mi ventana con voz burlona No me esas más su existencia Pues tu alma, esa que queda abierta de ese mundo hostil Que no me place a gritar Simplemente porque no sé si vivo en él O es un sueño que se escapa para tener que existir Ahora viene, viene, viene Entonces lloré Lloré y la magia, esa que solo aparece en mis noches de negra lucidez Dejo escapar de mi alma La misma que un cuerpo reclamaba Aquello de que lo perfecto es lo que alcanza una afirmación permanente del ser Aquello que no admite error en cuanto que lo que hace lo considera pertinente Sin miedo a prejuicios sociales o verdades morales Que finalmente solo están en el imaginario colectivo Pero que no hacen parte de uno Pues uno ya lo ha asumido Sin lugar a duda de diferentes modos Modos de percibir ese mismo mundo Cosa que en el último término hace eso perfecto Entonces el cuerpo las no Y desde ese momento no me cuento más Solo la presencia de este maldito pueblo Permanente en mis pies El infierno